¿Qué tal señores y señores? Francisco Guillén en la colonia Providencia. Me encanta grabar aquí porque sé cómo al tapatío le mueve a vivir en Providencia. O sea, los prende. Toda la gente de Guadalajara le prende Providencia. Entonces, pues, tengo departamento en planta baja, señores y señores. Estos son los departamentos. Por ahí está la entrada. Tiene el departamento un cajón de estacionamiento. Tiene designado un cajón de estacionamiento. Está sobre Avenida Terranova. Allá donde termina la avenida es el cruce de Terranova con Avenida México. Aquí están las oficinas de Bansí, la Flor de Córdoba, Farmacia Guadalajara. Hacia allá está Plaza Terranova. Pues bueno, es una zona muy conocida por cualquiera que sea de aquí de Guadalajara o que conozca la ciudad. Y pues bueno, aquí están los edificios enfrente. Ahorita vamos a pasar a verlos. Vamos a pasar a ver el departamento. Pues para que tengan una mejor idea de lo que les estamos ofreciendo. Los departamentos están libres. El departamento está libre de gravamen, perdón. Y pueden venir a verlo el día que busquen. Es el ingreso. Antes de continuar con el video, veamos la ubicación a través de Google Maps. Aquí es donde está el departamento. Esta es Avenida Terranova. Acá arriba está Avenida Manuela Juña. Que es donde está el Hospital Terranova. Si nos vamos hacia acá abajo, está Avenida México. Aquí está la tequila. Más para acá está Cabana, Polanco. Y si nos movemos... Aquí es donde estaba antes una estación de radio muy conocida en Guadalajara. Que es donde cruza Avenida México con López Mateos. Y aquí está la Glorita Minerva. Creo que está un poco de más como seguir marcando todo lo que hay alrededor. De todas maneras, ya saben que les dejo el link en la descripción del video para que ustedes puedan explorar la zona. Pero cualquiera que conozca medianamente Guadalajara, con el simple hecho de saber que estamos tan cercanos a la Minerva, o a estas avenidas que mostré, que mencioné, perdón. Saben la ubicación tan privilegiada que tiene este departamento. Bueno, continuamos con el video. Este sería el ingreso del departamento. Con esas escaleritas ahí en la entrada. Allá es donde hicimos la introducción al video. Y este es el DEPA. Aquí está en planta baja. Ahorita se está utilizando para oficinas. Ingresamos al departamento. Ahí está donde estábamos haciendo la introducción. Se tienen esas escaleritas a la entrada. El departamento está en planta baja. Y aquí está la sala comedor. Con su instalación de aire acondicionado. Cocina integral. No es un departamento de lujo. Sin embargo, la ubicación es todo aquí. Se le ha estado dando su mantenimiento y remodelaciones constantes. Tienes baño completo. Que sería para esta recámara y esta recámara. Las dos con su closet. Y esta sería la recámara principal. Que tiene su baño completo. Adentro. De la recámara. Entonces serían tres recámaras. Dos baños completos al acomodador. Pues en integral. Acá me faltó mostrar. Este closetcito. Como de blanco. O de despensa. Sí, es despensa. Y pues cualquier cosa ya saben. Me pueden marcar. O pueden mandar mensajito. Para venir a conocer la propiedad. Adiós. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Les haya gustado el recorrido. Muchas gracias por acompañarme. Y pues les recuerdo que cualquier duda, comentario o citas. Me marquen a los teléfonos que mostramos constantemente en pantalla. También recuerden que en la descripción del video siempre pongo todos los detalles de las propiedades que pasamos en este canal. Si tienen alguna duda en cuanto a créditos hipotecarios, en cuanto a cualquier otra cosa de bienes raíces, por favor háganmelo saber. Si no sé la respuesta, la investigo o les puedo recomendar a alguien que se las pueda dar. También no olviden suscribirse al canal. No olviden también checar los otros videos que tengo en el canal, donde puede haber alguna propiedad que les interese. Y pues cualquier cosa ya saben que estoy para servirles. Hasta pronto.